Depende mucho también del tema, digamos, político. Tenemos políticos realmente que nos dan la talla en estos momentos para el Perú. El Perú necesita gente que venga y trabaje políticamente para traer inversión, que la inversión pues últimamente está cada día a menos. Realmente el tema minero, el tema minero es un tema que para muchos les es muy... como que no quiere hablar de ello, pero el tema minero en otros países como Chile, Canadá, o sea, son países que exportan minería y que yo creo que el Perú si se lleva esto con responsabilidad, es bueno para el Perú porque esto va a dar ingresos tanto tributarios como va a generar empleo para el Perú, y que haya agroexportación, que es lo que nosotros vivimos aquí en la región. Además de la grave crisis interna, factores externos también están influyendo en esta crisis económica. Definitivamente, o sea, hay una crisis mundial en estos momentos, debido a llevar a veces por guerras que hay entre países, y generalmente todos los países latinoamericanos en estos momentos están pasando por una grave crisis económica, pero en medio de todo el Perú es un país que tiene fortalecido, incluso su moneda, como ustedes han visto, o sea, frente al dólar es una manera fuerte, y eso porque en el Perú todavía tenemos la esperanza de salir adelante, o sea, la gente a pesar de que tenemos una crisis política, o sea, económicamente, o sea, todavía tenemos la esperanza de que el Perú es un país con muchos recursos y podemos salir adelante. La gran estabilidad que se está viviendo en este momento. Sí, o sea, sí, o sea, les digo, todavía hay la esperanza de salir adelante. O sea, felizmente que en el Perú encontramos gente muy trabajadora, gente que a pesar de la crisis, o sea, se sobrepone a la crisis, y de manera a veces informal, pero eso es lo que ayuda a vivir a mucha gente. Las autoridades locales, ¿cómo podrían apoyar a su gente para afrontar esta crisis? Desde el gobierno local, pues deberían generarse mesas de trabajo con sectores productivos, hacer incubadoras de negocios para trabajarlos con jóvenes. Los jóvenes en el Perú y en este momento aquí en Suyana, por ejemplo, no encuentran de parte de las autoridades algún apoyo que les ayude, porque de repente hay muchas ideas innovadoras de los jóvenes que se pierden a veces y buscan otras situaciones donde ellos no generan productividad, y porque de eso también deberían cargarse los gobiernos locales. Los gobiernos locales, o sea, tienen esa posibilidad a través de su Dirección de Desarrollo Económico Local de generar, o sea, fuentes de trabajo a través de incentivos, de incentivar la creación de negocios, de ideas de negocios que pueden, digamos, ser muy beneficiosos para la provincia de Suyana. Muchas gracias.